El museo le dio puesto la exposición porque es feminista y ella forma parte de un colectivo feminista. Por ejemplo, cuando se hacían las grandes obras religiosas, no era una condición que el artista tuviera la religión de la obra que estaba pintando. La gente hace abstracción de si Miguel Ángel creía en Dios o no creía en Dios. O sea, lo Caprilla Sixtina es magistral porque le estás mirando. Punto. O sea, no se la dieron por sus creencias religiosas, se la dieron porque era un genio. ¡Gracias!